Linda clasificación, había funcionado bien en entrenamientos y bien ahora Nacho Montenegro. Sí, bien entre los Renault, Agustín, superlativo, mucha diferencia hacia nosotros, así que bien entre nosotros con el parado Leo. Mucha diferencia, entendés que hizo Canapino, o Leo también sobre vos, lo entendés así. Hizo el perimetral, nada, pero muy bien, felicitarlo a él a todo el equipo porque se lo merecen y también por el laburo que hicieron, porque la diferencia no se hace por sí sola, pero bueno, comparado a Leo, estoy a dos decimos y media de él, o sea que más o menos creo que ese es el límite del auto nuestro. Te sobraron minutos, ya estaba, no había más para exprimir. No había más goma, no llegaron al país. ¿Ya habías puesto todo? Sí, sí, ya habíamos puesto todo, habíamos quemado los 12 que teníamos para poner adelante, pero bueno, es lo que había y obviamente que, como te digo, felicitarlo nuevamente a Agustín porque hizo un montón. Acerrá bien el año mañana. Muchas gracias.